Bueno, es para mí un placer estar aquí. Os pido disculpas por el resto del equipo que no ha podido venir, porque estamos inmersos en un proyecto en Ciudades Patrimonio, están en Salamanca casi todos, y bueno, pues me ha tocado a mí la suerte de venir y escaparme aquí, así que, bueno, saludos del resto del equipo, ¿vale? Gracias a Miriam también y a la galería por este espacio increíble y a todos vosotros por compartir conmigo este ratito. A mí me pidieron que hiciera 12 miradas o que seleccionara 12 momentos o 12 fotografías que no fueran las convencionales y, hostia, es mucho más difícil de lo que se puede parecer, porque te obliga a intentar hilar un discurso o no y echar la mirada atrás también. Y nosotros que somos tíos de barro, de acción, he pasado unos días bastante jodidos revisando todas las fotografías, ¿no? Intentando hacer algo que fuera más o menos coherente, ¿no? Al final he decidido incluir esas 12 imágenes que a lo mejor ahí no nos dicen tanto en una presentación y en verdad en un viaje, que es el que nosotros estamos haciendo y con una serie de conceptos con los que nos estamos tropezando y vamos trabajando con ellos, pero con la naturalidad del que se los ha encontrado, ¿no? Porque no los íbamos buscando desde el principio. Entonces, bueno, voy a ver qué sale de hoy, ¿no? Este es el equipo original de Boa Mistura, cinco personas. Ahora estamos cuatro porque, bueno, el primero de izquierda a derecha soy yo. Yo soy arquitecto, me especialicé en paisaje, acabé en Venecia, en la UAB. El segundo es Rubén, él es ingeniero de caminos y ahora ya no está con nosotros porque tiene un trabajo mucho más importante que es ser papá de dos niños y eso le impedía seguir un poco nuestro ritmo de trabajo. Él además desarrolla su carrera artística en solitario y la verdad que le va increíble, le va muy bien y nosotros lo queremos mucho y mañana, de hecho, comemos juntos, ¿no? O sea que, bueno, desde aquí un beso a Rubén. En el centro está Pablo, Pablo es diseñador gráfico, licenciado en bellas artes, especialista en tipografía y es un poco el friki que tiene la culpa de que nosotros trabajemos tantas veces con la tipografía, ¿no? Un poco detrás está Purón, él es ilustrador y un poco el filósofo del equipo y luego está Juan, que es licenciado en bellas artes por fotografía y vídeo y es un poco la persona que también está detrás, ¿no? Nuestro origen es el graffiti. Nosotros venimos del mismo barrio, en la periferia de Madrid, en la zona de Barajas y venimos de pintar graffiti con 14, 15 años, salir por la noche vestidos de ninja y tener algunos problemas con la policía, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Mi primera imagen, que es esta, que os he puesto ahí. Este es el primer mural que nosotros hicimos juntos como Boa Mistura, ¿vale? Esto corría el año 2001 y bueno, para nosotros en aquel momento esto estaba increíble, pero pues obviamente es una mierda. Es graffiti convencional, ¿vale? Me parecía muy importante en esto de las miradas y en esto del recorrido ponerlo primero de todo, ¿no? Ser honesto de dónde venimos y nosotros venimos de hacer esto todos los fines de semana, ¿no? La gente queda, los grupos de colegas quedan a jugar al fútbol y nosotros como somos malísimos jugando al fútbol quedábamos a pintar graffiti que era lo que más nos gustaba y así poco a poco eso fue forjando una amistad. Empezaba con unas noches de salir a pintar, luego ya los fines de semana y ahora pues vivimos afortunadamente de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque sea una mierda yo le tengo un montón de cariño a toda esta etapa, ¿no? En el año 2010, cuando nosotros terminamos la universidad entramos en esa especie de cruce de caminos de qué hacer, ¿no? Con la vida, ¿no? Para mí lo lógico hubiera sido ir a un estudio de arquitectura de algunos de mis profesores y seguir trabajando y formándome con ellos pues para Pablo haber entrado en un estudio de diseño gráfico, ¿no? Sin embargo, la rueda ya estaba girando nosotros estábamos muy cómodos todos juntos y decidimos juntar el dinerillo que teníamos en el bolsillo y alquilar un espacio en el centro de Madrid mudarnos todos para allá y empezar a trabajar, ¿no? El espacio es la fábrica de pepinos y cuando estamos en Madrid pues estamos siempre tramando cosas ahí, ¿no? Esta es la segunda imagen que os he traído y es el equipo a día de hoy Pues de los cinco que empezamos dependiendo de los proyectos se van sumando una serie de personas y bueno, fijas, por así decirlo, hay tres Pablo, que es arquitecto, estudió conmigo en la universidad y es un poco como nuestra mano derecha Clara, que también es arquitecta y que se ha incorporado hace muy poquito y que nos ayuda un montón sobre todo desde la base de Madrid y Diego, que es muralista y diseñador y luego depende de los proyectos pues ahí está Angie, está Dani está también Rubén y bueno, así vamos como un poco en nuestro día a día os he traído esta foto porque porque es muy significativa esto es el callejón del lado de nuestro estudio nosotros cuando estamos ahí hace buen día pues nos sacamos la mesa, comemos ahí y el muro que veis al fondo pues lo pintamos sistemáticamente y bueno, ningún vecino nos dice nada solo nos recriminan cuando los borramos porque dicen no, que este me gustaba, ¿no? y por qué pero bueno hay dos cualidades que yo creo que son fundamentales en nuestro trabajo a día de hoy que son el paisaje que es lo que nosotros modificamos y la identidad que es un poco con lo que nosotros trabajamos ¿no? de los sitios yo creo que son dos obsesiones que nos están acompañando y que están siempre presentes y hay una serie de conceptos ahí que vuelan pero que también pues intentamos poner como capitas ¿no? en nuestro trabajo pues la responsabilidad social que yo creo que tenemos por trabajar en el espacio público el vínculo con el lugar porque nuestras obras no se las lleva nadie no es un cuadro, no es una fotografía nuestra obra está anclada al lugar y debería o intentamos ¿no? que hable de ese lugar fortalecer la comunidad ¿no? un poco esa también responsabilidad social resignificar los espacios recuperarlos y cambiar la percepción ¿no? la pintura al final tiene esa capacidad y yo creo que todos estos conceptos van a ir apareciendo en la exposición ¿no? la apropiación del espacio público nosotros entendemos que somos ciudadanos y como ciudadanos debemos de ser activos ¿no? transformando nuestro espacio público el espacio que nos rodea ese lugar que es de conflicto ¿no? y que es de todos también entendemos que la ciudad debe de ser un organismo vivo y que por eso estamos bueno pues poniendo nuestro granito de arena ¿no? esta es la tercera imagen que os he mostrado y y es Madrid Madrid este es el paisaje urbano de mi ciudad en realidad ¿no? desde hace muchísimos años ahora parece que las cosas están cambiando para bien pero pero bueno de momento lo único que puedo decir es que esto es esta es mi ciudad ¿no? ese tipo es un nosotros le llamamos brigada gris y es un un señor que todos los días se pone su mono de trabajar y y llena una furgoneta de gris y se dedica a darle a la ciudad ¿no? entonces bueno cuando nosotros nos mudamos de la periferia al centro de Madrid y empezamos a vivir ahí claro nuestro barrio estaba entero lleno de nuestros grafitis esos horribles del principio y perderán los nuestros de pronto esto como que no es de nadie ¿no? además es que este señor no no o sea no discrimina nada ¿no? da igual que sea un poema de amor una bicicleta un una reivindicación política un graffiti que este le da todo de gris ¿no? entonces nosotros lo primero que hicimos cuando nos mudamos fue disfrazarnos de operarios del ayuntamiento y sí y y salir a y salir a y salir a pintar ¿no? con gris también para no desentonar con la ciudad en realidad ¿no? entonces nosotros hacíamos un nuevo parche gris donde el señor gris había ido nosotros íbamos también hacíamos un parche gris y escribíamos cosas dejábamos envaciado el gris del señor para que no hubiera entonces decíamos la vida podría ser de color rosa Madrid te creen colores ¿no? y y todo esto y nosotros vestidos de gris y nos poníamos a pintar entonces nos llegaba una señora y decía pero bueno ¿qué estáis haciendo? yo no sé señora yo soy un currela que esté aquí a mí me han contratado para que haga esto y bueno y bueno así así nosotros fuimos haciendo muchos como 10 o 12 ¿no? que lamentablemente no no duraban llegamos a creernos una cosa que 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 llamamos la teoría del mundo amarillo ¿no? que era que con una con unos conos una escalera y vestido de mono amarillo tú puedes entrar a la Moncloa a ver a Rajoy y nadie nadie te para ¿no? porque eres un currela y las currelas tienen derecho a entrar en todos los sitios pero esta teoría falló el el último de los murales que hicimos fue Azul Cielo si los anteriores habían durado entre 5 y 10 días porque al señor gris no le gustaba nuestro gris y le volvía a dar del suyo este duro 20 minutos ¿vale? que que fue lo que tardó ese señor en en pillarnos bueno por por escribir Azul el del centro es un policía de verdad no es un disfrazado por poner Azul Cielo en gris sobre gris el Ayuntamiento de Madrid nos reclamaba 6.000 euros de multa ¿no? que que bueno nos libramos nos libramos de pagar por un por una cosa increíble del destino y un defecto de forma el policía fue muy honesto y escribió que nosotros restituimos el el mural ¿no? y que lo restituimos de gris la pared pero el señor que nos había denunciado que era el el jefe de los señores grises este ese mintió como un bellaco y dijo que que no que nosotros no habíamos restituido nada y que le había costado al Ayuntamiento además un operario durante tres días restituir esa pared que pintamos en dos minutos ¿no? entonces bueno esos expedientes contrarios se juntan y ¡pa! explotan porque son tienen como la misma ¿no? así que nos libramos de pagar pero estuvimos acojonados durante un montón de tiempo y no pudimos salir a la calle la resignificación yo creo que con la pintura podemos transformar la percepción que tenemos de los lugares ¿no? entonces he cogido un ejemplo que yo creo que es súper gráfico y súper directo esto es una una plaza bueno una plaza no un parking en el centro de una ciudad que se llama Hamar que está en Noruega y es un espacio central tiene todas las cosas que tienen los noruegos pues un lago inmenso mucho verde la iglesia detrás y tal y es un sitio privilegiado de verdad pero pues lo utilizan para aparcar entonces a nosotros nos llama un estudio de arquitectura que se llama ecosistema urbano y nos dice que vayamos ahí a hacer algo con ese suelo porque eso de verdad ha de ser una plaza ¿no? entonces nosotros pues llegamos ahí y nunca habíamos estado en Noruega y los primeros días siempre vamos buscando referencias de los sitios y vimos a todos los señores y las señoras súper bien vestidos con estas cosas noruegas todo el mundo iba fardando de su jersey noruego sus manoplas noruegas había manoplas para enamorados que eran con dos manos calzoncillos noruegos o sea eran la omba y hablabas con esos noruegos y te decían es que el mío para mí era igual que los demás pero decían el mío es que es de un diseñador que es la omba y vimos que eso para ellos era un tema de identidad entonces nosotros le pusimos un jersey a esa plaza entonces bueno a partir de que hicimos eso ya ningún coche se fue a aparcar ahí los noruegos son buenísimos conduciendo y todos lo sabemos porque ganan los campeonatos y tal pero de pronto ya ninguno intentó entrar ahí son también unas personas extremadamente respetuosas y a partir de entonces esta plaza con una fina capa de pintura se convirtió en un espacio público y empezaron a pasar un montón de cosas en el mercadillo de los domingos empezó a aprovechar los ritmos que habíamos pintado de su jersey un skater iba de un lado para el otro jugando con todo eso al final este es un proyecto que está por ahí de hace mucho tiempo pero que yo creo que cuenta muy bien ese concepto de resignificar un lugar lo que antes era un parking una delgada capa de pintura de pronto lo puede convertir en un espacio común la inspiración que este es como para nosotros la base de todo y lo que intentamos transmitir a los demás con nuestro trabajo nosotros tuvimos la fortuna de tener una residencia artística en el 2011 en Sudáfrica en Ciudad del Cabo nosotros veníamos de pintar grandes edificios medianeras en Europa y de repente nos llama un galerista allá y pensábamos que éramos los rolling stone de todo esto y empezamos ahí llegamos y pensábamos que íbamos a una superresidencia y era un barrio muy jodido era el sitio más duro en el que nosotros habíamos estado nunca se llama Busto que está en la periferia de Ciudad del Cabo y ahí opera una de las bandas más peligrosas del mundo hay un documental en la tele si lo queréis ver se llama la banda del número y son unos tíos peleagudos y de repente nosotros nos vamos a vivir ahí nunca había habido un blanco y las primeras miradas eran terroríficas nos amenazaron varias veces y tal pero bueno a través de los niños y sobre todo a través de los vecinos de pronto nos iban transmitiendo que Mandela les había dejado una huella tremenda y yo creo que en cierto modo nos la transmitieron a nosotros nos hablaron de la inspiración y nos hablaron de la potencia que puede tener en las personas esta es la la cuarta de las imágenes que yo he seleccionado un vecino nos dijo esos niños que os están viendo pintar que os están ayudando con los que estáis jugando cogiendo un saltamontes quien sabe si dentro de él en el futuro está el próximo Mandela y quien sabe que es lo que le ha podido inspirar para que cambie de camino entonces a nosotros eso nos pareció una cosa impresionante y empezamos a trabajar con la palabra esta fue la primera vez que nosotros trabajamos con la palabra aquí ya todo lo anterior hubo un punto también en esa misma estadía en Sudáfrica surgió la participación que para nosotros es fundamental en nuestro trabajo esto es Calle Licha que es un suburbio de la ciudad del cabo donde viven tres millones de habitantes en estas condiciones tan terribles en Calle Licha nosotros estuvimos trabajando una semana y allí vive este hombre que es mi quinta mi quinta imagen Eymond se llama Eymond es el primer líder comunitario al que yo he mirado a la cara y tiene una historia increíble y súper inspiradora que a nosotros nos hizo querer trabajar con él y que de nuevo nos fue cambiando la vida Eymond nos contaba que él era repartidor él era repartidor cartero y que a él lo que le gustaba de su trabajo era ir en bicicleta eso es lo que él ama ir en bicicleta entonces un amigo le dijo oye Eymond hay una competición una carrera ¿por qué no te presentas? y Eymond dijo venga pues si yo estoy todo el día pedaleando pues voy a competir y ganó la carrera y con el premio compró otra bicicleta y se la regaló a su hermano y empezaron a entrenar y se presentaron a más competiciones y también las ganaron y con el dinero compraron más bicicletas y a día de hoy Eymond tiene a 300 niños todos los días que cuando salen del colegio van a lo que él llama su club de ciclismo a aprender valores a través del ciclismo como son el compañerismo la educación el esfuerzo la superación entonces él es verdaderamente un líder comunitario este es el club de ciclismo de Eymond en un vacío que había en mitad del township un descampado en el que además consiguió la concesión porque era un sitio de paso y al parecer había muchas violaciones y muchos asesinatos allí y de pronto con esto parece que pudieron vallar un poco y darle otra actividad y Eymond nos dice que por favor le pintemos su club de ciclismo que es lo único que le falta ya que lo tiene todo pero lo único que le falta es que se lo pintemos y nosotros no teníamos tiempo en verdad porque una semana era un proyecto muy grande el vuelo de regreso a Madrid estaba ya a la vuelta de la esquina y le dijimos ok pero Eymond no sabemos si nos va a dar tiempo y dijimos ok dibujenlo y lo dibujamos nos demoramos un día en dibujar y el tiempo venía encima y nos dijo oye por qué no que os ayuden mis chicos los 300 niños con los que yo trabajo que os vayan ayudando y así vais a llegar a tiempo y vamos a conseguir las dos cosas y a mí me vais a dejar esto pintado y dijimos venga pues de perdidos al río nos entregamos a pintar con nuestros niños y que salga el sol por donde tenga que salir y el caso es que la situación fue increíble la energía que se vivió en aquel mural nunca más la habíamos sentido antes ver a esos niños organizados unos ayudando a los otros los pequeños de pronto sintiendo que ese sitio era suyo lo estaban transformando esto fue algo que a nosotros se nos quedó muy dentro y que desde entonces ya decidimos replicarlo replicarlo en un proyecto que es como el que más energías nos ocupa que se llama Crossroads y que trata sobre el arte como herramienta de cambio en este tipo de comunidades ese es un más o menos el final del mural veis que estéticamente no tiene mucho interés pero pero sí lo que a nosotros nos hizo sentir que fue que cuando alguien cambia su propio entorno cambia la percepción que tiene de él y lo quiere y empieza a generar vínculos y empieza a empoderarse y empieza a generar orgullo y esa es un poco la línea en la que nosotros desde entonces seguimos trabajando la acupuntura nosotros pensamos que también se puede hacer acupuntura urbana y que como el homólogo en medicina consiste en tocar una serie de puntos claves de un tejido urbano para sanarlo en realidad no hace falta hacer una intervención inmensa a veces es muy efectivo saber donde tenemos que trabajar esto es esto es la favela de Brasilandia en Sao Paulo en Brasil allí hemos estado viviendo dos veces la primera en 2012 durante dos casi tres semanas y la segunda ahora en febrero hemos estado viviendo otra vez allí y hemos continuado el proyecto que una vez empezamos allí trabajamos con la acupuntura esta es otra de las imágenes que yo he seleccionado y es nuestra familia de la favela son las personas con las que nosotros estuvimos viviendo nosotros llegamos a Sao Paulo con un billete de ida y un billete de vuelta un mes después y el compromiso con la embajada española de que íbamos a realizar un proyecto nada más entonces los primeros días de Sao Paulo fueron fueron bastante de locos buscando centros culturales y sitios donde nos podían informar un poco y tal y buscando paredes para pintar y de repente un día nos encontramos con Dimas Dimas es el que el que está y este de aquí y hablando con él nos dice yo creo que en mi comunidad puede ser importante que hagáis vosotros un proyecto creo que en mi comunidad os puede gustar bueno y ¿cuál es tu comunidad Dimas? y dice pues la favela de Brasilandia nosotros dijimos joder la favela y dice y decimos ¿dónde está la favela? y dice pues está a dos horas de aquí joder y bueno ¿y cuándo podríamos ir a ver la Dimas? y dice pues ahora mismo están mis colegas ahí fuera sus colegas eran unos tipos tatuados hasta las pestañas con un puño americano aquí de verdad con unos coches con lunas tintadas y hicimos todo eso que toda madre desaconsejaría hacer en San Paulo que es montarse en este en ese coche rumbo a una favela ¿no? y salió bien nos fuimos nos fuimos allí y nos flipó la favela y entonces le dijimos a Dimas lo único es que no podemos estar todos los días echando dos horas de ida y dos horas de vuelta ¿cómo podemos arreglar? y Dimas y su familia muy generosamente nos dijeron estamos construyendo el piso de arriba está ahora solo en la estructura de ladrillos bueno en el cerramiento de ladrillos el forjador hormigón sin ningún pavimento y la cubierta también con el hormigón y un hueco que en un momento ahí va a haber una escalera si os queréis quedar aquí aquí entran cinco colchones y dijimos pues dale mejor que meterle cuatro horas todos los días al cuerpo de ida y vuelta pues nos quedamos a dormir aquí y luego pues fuimos entablando una amistad especial con ellos y ya pues Mae que le llamamos así pues Mae nos hacía de comer nos lavaba la ropa y bueno pues finalmente se convirtieron verdaderamente en nuestra familia ahora hemos vuelto y ha sido muy bonito estar estar de nuevo allí seleccionamos este tipo de spots dentro de la favela porque no encontrábamos un único paño que era lo que estábamos más acostumbrados un mural con unos límites definidos de pronto estas calles en la favela son totalmente informales suben bajan tienen escaleras y bueno pues pensamos que aquí tenía sentido lo llaman bielas y es donde está toda la vida en la favela también es donde se vende la droga pero es donde los niños juegan y es donde está todo y entonces dijimos vamos a trabajar aquí y pusimos una palabra por como resumen de nuestra experiencia allí entonces seleccionamos cinco como la acupuntura la primera fue esta Beleza que es otra de las imágenes que he seleccionado Beleza porque pensábamos que ellos lo deberían de ver y porque ellos se saludan así se ven por la mañana y dicen Beleza y dijimos hostia pues vamos a saludarles todos los días a los que bajen por esta calle amor que era lo que lo que nos estaba transmitiendo la familia con la que estábamos viviendo firmeza porque al final para vivir en este tipo de comunidades es una cosa necesaria has de tener una firmeza tremenda dosura por todos esos niños que nos estaban ayudando y que estaban haciendo con nosotros el proyecto y orgullo que al final es lo que nunca les puede faltar y fuimos dejando como un cirujano estos mensajes en cinco puntos estratégicos de la favela ahora no están los nuevos que hemos hecho pero hemos puesto poesía y mágica porque nos parece que la vida ahí tiene un punto mágico impresionante una de las imágenes muestra el proceso de trabajo ya colaborativo como habíamos aprendido en Sudáfrica y la otra muestra otras vistas distintas porque al final estos anamorfosis lo bonito que tienen es que solo desde un punto están ordenados y se ven bien desde el resto de puntos son un caos total y generan un paisaje que para mi gusto es bastante interesante y estos eran algunos de los de los ayudantes que nosotros tuvimos en un momento dado también hay que dar un puñetazo encima de la mesa esto es el barrio El Chorrillo en Panamá y a nosotros nos invita la Bienal de Arte a trabajar allí bueno en verdad a exhibir y nosotros les decimos que ok exhibimos pero haciendo un proyecto site específic que luego los resultados que ya sé ya veremos cuáles son los exhibiremos dentro del contexto de la Bienal y nos dicen que vale y entonces pues nos fuimos para allá y escogemos trabajar en el barrio El Chorrillo el barrio El Chorrillo es un sitio muy peligroso porque bueno hay un pozo de violencia tremendo que dejaron los yanquis cuando estuvieron por ahí en el año 89 les tocó la mala suerte a los vecinos pescadores del Chorrillo que Noriega se escondió ahí y los yanquis en una de estas operaciones tremendas que ellos hacen en tres días con los tanques echaron tumbaron un barrio entero de pescadores bastante humildes en compensación en el año 92 les regalan estos edificios que para nada se adecuan al tipo de vida caribeña entonces no valían no les valían para nada y aún veintitantos treinta y tantos años después no se han adecuado a vivir en estos cuadraditos porque no tiene nada de lo que pertenece a su sitio sin embargo el barrio El Chorrillo tenía una cosa que era muy bonita que era que los vecinos pintaban sus terrazas del color que a ellos les gustaba era la única manera que tenían de resistir a esas edificaciones sin embargo nosotros detectamos que había terrazas que estaban muy viejitas y otras que estaban muy nuevas y fuimos preguntando a los vecinos y ellos nos decían bueno pues es que ese vecino tuvo dinero para tuvo plata para pintarla este verano y aquel pues lleva sin pintarla varios años y entonces eso nos dio un poco de pena y decidimos trabajar en nuestro edificio con ese patchwork de colores colores que habíamos extraído de ahí de ese patrón pero introduciéndole una capa tipográfica y un mensaje un puñetazo al resto de la ciudad también porque nadie quiere pasar por el barrio del Chorrillo los taxistas no te llevan al barrio del Chorrillo porque es verdad que hay una problemática fuerte de bandas pero también es verdad que se genera un estigma tremendo en este tipo de comunidades y la inmensa mayoría es gente de bien gente humilde que pagan y ni siquiera les contratan cuando introdujimos la tipografía el patrón se alteró entonces de tal manera que ahora en cada uno de los balcones no iba a haber un solo color sino que iba a haber tres y que iban a coincidir con el del vecino de al lado y con el vecino de arriba de manera que en el próximo verano cuando ellos quisieran pintar su pared su terraza tendrían que ponerse de acuerdo con sus vecinos porque les iba a salir mucho más económico que se lo pintaban ellos solos de esta manera nosotros pensábamos que el edificio se iba a ir regenerando solo por solidaridad entre los vecinos y la verdad es que ahí he recibido unas fotos y está de puta madre el edificio es muy muy grande son 55 casas y bueno pues parte del proceso participativo y como esa obra como nos ayudaron los vecinos como esa obra empieza a entrar dentro y empieza a convertirse en una obra también tridimensional habitada empiezan a aparecer estos ritmos casi musicales dentro de cada uno de esos corredores y bueno pues el edificio cambia por completo empezamos a trabajar también en los núcleos de escalera y eso significó limpiarlos los vecinos estos vecinos no tienen digamos conciencia del espacio público o del espacio común entonces orinan en este pasillo o en las escaleras botan la basura y de pronto teniéndolos que limpiar y pintándolos lo primero que te dicen los vecinos cuando vuelves a Panamá que hemos vuelto varias veces vieron lo limpio que lo tenemos vieron la escalera que está limpia y eso es un triunfo para nosotros porque hemos mudado un poco la manera que tienen ellos de verlo y este es ese hito sería al contrario a la acupuntura sería de pronto concentrar todas esas energías dispersas para ponerlas en un único lugar la identidad que como os he dicho es algo que nos que nos obsesiona porque pensamos que los sitios tienen que hablar esto es Colombia es Costa Pacífica Buenaventura ahora mismo es considerada una de las ciudades más peligrosas de Colombia por el conflicto armado que viven y porque tiene un puerto por el que ingresamos el 70% de la mercancía en el país eso significa que es una zona de guerra porque están intentando controlar todo ese acceso y toda esa salida de mercancía dejémoslo ahí entonces es un área militarizada y con muchos problemas sin embargo tiene una identidad muy fuerte ellos son afro afrodescendientes y bueno pues cuando nosotros aterrizamos ahí en Buenaventura en concreto en la playita que se llama el sitio nos sorprendían los peinados que llevaban las mujeres son impresionantes y entonces en la primera comida o la segunda que tuvimos con ellos con los vecinos a ninguno no nos pudimos aguantar y rápidamente oye esos peinados de donde salen porque como los hacen así entonces una vecina nos contó que detrás de todos estos peinados hay una verdadera historia súper interesante en la época de la esclavitud cuando un cuando un esclavizador que en muchos casos éramos los españoles llevaba llevaba a los a los negros para hacer prospecciones por el territorio pues las mujeres cuando les tocaba ir a ellas se iban quedando con el camino porque eso es una especie de ciénaga un terreno bastante pantanoso entonces iban quedándose por donde podrían huir y donde se podrían refugiar y entonces una de las dos mujeres le peinaba en la cabeza con las trenzas y con los moñitos y con todas estas cosas le hacía un mapa una especie de mapa de libertad nosotros le llamamos mapa de libertad un mapa de ruta por el que escaparse entonces cuando volvían de hacer esa prospección por la noche y se juntaban en la casa esa familia salía huyendo corriendo a ese sitio y siguiendo los datos que había en ese peinado entonces a nosotros nos encantó eso obviamente a día de hoy se había perdido pero eso es como la identidad ese sitio para nosotros entonces empezamos a hablar con los vecinos a reunirles y a pactar una serie de conceptos de lo que ellos esperaban de su comunidad y de lo que ellos sentían de su comunidad y nos dijeron unión despertar vida templanza levantarse raíz líder lucha y nosotros los fuimos traduciendo en un lenguaje de peinados en realidad y se los íbamos enseñando y les decíamos lucha pues son estas dos trenzas con la Shakira y que están enfrentadas o vida y al final es este cuero cabelludo del que salen las trenzas y parece que salen las hojas y así fuimos haciendo símbolos con los peinados y empezamos a pintarle las casas las casas que ellos nos iban pidiendo este por ejemplo es cultura y nos parecía que era algo que nace de un sitio y que se debe expandir hasta llegar al resto de aros este era raíz y luego empezó a pasar algo muy bonito y es que las mamás peinaban a las niñas con los mismos peinados que nosotros habíamos diseñado con color y se empezaba a generar ahí como un metalenguaje y un diálogo entre una cosa y la otra que era precioso este es líder este es lucha este es ejemplo y este de aquí que es otra de las imágenes que he seleccionado es vida entonces al final uno se da cuenta que trabajando con la identidad de los lugares o buscándosela también reescribe un poco la historia de ese lugar y le da un nuevo relato con contemporaneidad pero basándose en lo anterior y eso es muy bonito porque ya todos los vecinos caminan por ahí y a pesar de ser un lenguaje abstracto saben lo que significa cada casa y sobre todo la suya propia que es la que hayan elegido entonces al final la identidad es algo que que nos define y sobre todo con nuestras similitudes y con nuestras diferencias que son casi las más importantes un grito es que nuestros proyectos a veces también sirven para visualizar visibilizar un lugar esto es Kibera en Nairobi es suburbio urbano fortísimo un millón y medio de habitantes viviendo ahí nosotros fuimos por nuestro propio pie hace un año y estuvimos un mes la verdad es que es un territorio lleno de basura completamente lleno de basura sin embargo siempre están estos niños que son los niños más felices que yo he visto en mi vida pero no tienen no tienen teléfonos móviles ni tablet ni cosas de este tipo y se hacen un juguete con cualquier cosa y siempre 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 tienen una sonrisa que regalar y ya no solo ellos sino también los mayores allí nosotros encontramos como inspiración el vestido de las mujeres que llevan unos pañuelos que siempre llevan una inscripción en un lugar bastante visible esto se llama leso leso o canga nosotros estábamos ahí y fuimos a comprar uno y entonces uno de los que nos acompañaba nos dijo espera ¿has leído la frase? pues qué frase sí mira esta está en su ajili no pero pero es que este estampado me gusta dice no no espera la frase mira y dice esto quiere decir amarás a tu vecino ¿estás cómodo con eso? y digo pues sí claro estoy muy cómodo entonces te lo puedes comprar y entonces me gustó me gustó un montón porque era era que las mujeres se visten con un concepto con una idea con un mensaje no se visten con una prenda ¿no? y entonces pensamos que la manera de relacionarnos con ellos y de y de un poco meterles un meneo era hacer nuestro propio nuestro propio leso entonces nos pusimos a trabajar y copiamos un poco el patrón que tienen que tienen los lesos ¿no? tienen una cenefa perimetral con una serie de cosas que en este caso era un puño tienen otro entramado ¿no? como mucho más ordenado en el centro y luego tienen un rectángulo con ese mensaje con el que las mujeres se visten y en este caso dice si si ni más u ya que quiere decir somos héroes ¿no? nosotros queríamos decirles a ellos y gritarles que eran héroes por vivir en las condiciones en las que en las que viven y que nunca se les debería de olvidar ¿no? lo hicimos en la en el único espacio público del del township a pesar de tener de vivir un millón y medio de habitantes son todo callecitas y solamente se abre a esta esplanada que es el campo de fútbol donde hacen los conciertos los mítines políticos y donde pasa todo ¿no? y bueno pues en esos containers les pintamos les pintamos el eso ¿no? esta es otra de las imágenes que que he seleccionado y y tiene que ver con el grito que ahora entonan ¿no? los chicos de Kibera y era muy bonito escucharles y decir es que es verdad nosotros somos héroes y no se nos tiene que olvidar y tenemos que seguir trabajando ¿no? ahora hay una plataforma made in Kibera y está saliendo de ahí mucha gente para arriba porque en estos townships hay un ecosistema de creatividad impresionante ¿no? la semilla y creo que ya con esto voy a acabar es que nos estamos dando cuenta que en este viaje ¿no? nos estamos dando cuenta que es importante también dejar algo en los sitios no solo la pieza ¿no? y si podemos dejar algo en las personas o algo de formación o algo de lo que nosotros hemos aprendido ¿no? y que se produzca ese intercambio esto es Icalupe que es un pueblito de 20 casas al norte de Nicaragua en la frontera con Honduras es un sitio que vive estrictamente de la de la agricultura pero han tenido unas sequías tremendas en los últimos cuatro años y están en están están en muchos problemas para salir adelante ¿no? a nosotros nos llama acción contra el hambre y nos dice que vayamos para allá y que con los vecinos las vecinas con lo que queramos pero que pintemos esas 25 casas a ver si con eso empieza a convertirse en un sitio más transitado ¿no? y a ver si empieza a surgir otra pequeña economía aunque sea por por una peregrinación de curiosos que van ahí a ver lo que hemos pintado nosotros decimos ok vamos a ir a Icalupe pues después de dos horas por un camino infame de cabras llegamos a un pueblito espectacular donde las mujeres ya habían pintado sus casas entonces ellas habían hecho estos dibujos increíbles con sus propias manos y con pigmentos naturales que habían encontrado en su territorio ¿no? nos hablaban que para conseguir un amarillo caminaban hasta dos horas pero el resto estaban en la zona ¿no? entonces a nosotros nos fascinó esa idea el único problema que tenían era que mezclaban el pigmento mal molido con agua y generaban algo parecido a una tiza entonces eso era muy inestable y se perdían el tiempo y la tenían que estar repintando continuamente ¿no? entonces muchos estaban muy deteriorados así que nosotros decidimos no pintar y dejarles una semilla de conocimiento enseñarles a fabricar pintura estable pintura tempea al huevo que es una cosa muy tonta pero que ellos no conocían ¿no? estaba eso lleno de gallinas tenían huevos tenían agua y tenían pigmento natural y nosotros solo les enseñamos la manera correcta de moler el pigmento y de mezclar esos tres ingredientes para hacer pintura estable que les pueda durar por los siglos de los siglos ¿no? esta es la otra de las imágenes que os había seleccionado entonces les transmitimos acción contra el hambre que no tenía ningún sentido que nosotros pintáramos nada que esas mujeres pintaban mucho mejor y que eran ellas las que debían de pintar con nuestra ayuda para fabricar la pintura y les íbamos poniendo retos a las mujeres ¿no? eran como un batallón de supermujeres organizadas que iban pintando casas como unas bestias ¿no? bueno a día de hoy nos llegan fotos al Facebook de algún vecino y ya han pintado el pueblo entero ¿no? hacían este tipo de murales tan impresionantes entonces bueno a veces es importante también dejar algo en los sitios ¿no? y eso es en lo que nosotros estamos ahora mismo estamos intentando sumar esta capa de la semilla y formando ahora estamos trabajando con un plan de desarrollo de una ciudad en el norte de Chile Antofagasta que es la puerta del desierto de Atacama y estamos trabajando con vecinos a los que estamos empleando con dinero y vecinos que estaban en situación de desempleo y les estamos formando y ellos son nuestros asistentes principales en la ejecución y durante la ejecución les vamos dando formación para que ellos sepan preparar una pared rasparla impermeabilizarla darle una capa de imprimación etcétera etcétera ¿no? y bueno esperamos que después de todos estos ejercicios que estamos haciendo con ellos ¿no? que al final se traducen en pintar un montonazo de casas luego pueda quedar allí algo no para que hagan cosas artísticas pero sí para que puedan encontrar un nuevo oficio o una nueva vía para poder vivir ¿no? lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que antes de llegar las comunidades mantienen unas relaciones pero a veces son un poco inestables luego nosotros llegamos que además pues venimos de fuera con un rollo distinto y venimos a pintar y la gente se queda muy sorprendida entonces todas las miradas se focalizan en nosotros dentro de la comunidad luego empezamos a pintar y se empiezan a tejer nuevas relaciones y luego cuando nosotros nos vamos se queda una comunidad mucho más cohesionada ¿no? con la que es más fácil entrar a trabajar no ya solo pintando ¿no? sino las municipalidades es mucho más fácil que entren a ya ocupar problemas reales ¿no? que no sean el mero estético entonces bueno esto es una cosa bonita que vemos el tejido social se queda mucho más cohesionado y esta ya es la última imagen que al final vuelve a recuperar el momento de Sudáfrica es el boceto a línea que nosotros hicimos de uno de esos murales que dice descubre el diamante que llevas dentro ¿no? y me he acordado de un amigo que tuvimos que estuvo en la cárcel y que cuando salió de la cárcel y nos lo encontramos un día estábamos pintando nosotros un mural y el tipo en las conversaciones nos dijo los mecánicos arreglan los coches los médicos curan a las personas y los artistas sois los que tocáis en los corazones de la peña y me parecía como muy apropiado ponerlo como cierre así que muchas gracias aplausos